Hoy, 2 de febrero, conmemoramos el Día Mundial de los Humedales y también la aprobación hace 50 años de la Convención Ramsar. En Castilla-La Mancha tenemos 500 humedales y son muy importantes, fundamentales para nuestra región, porque los humedales son fuente de agua y el agua es fuente de vida. Así que tenemos que ser capaces de responsabilizarnos, de comprometernos con un uso y una gestión ordenada de este recurso. Solamente de esta manera podremos darle durabilidad a sectores socioeconómicos como el sector agrario. Así que desde Castilla-La Mancha vamos a trabajar en la preservación de nuestros humedales para que sigan dándole valor a nuestra tierra.